El saludo, el abrazo, el cariño para todo el elenco, fundamentalmente un abrazo, mi querido Don Álvaro, un abrazo renovador de sus votos de fe, esperanza, amor y alegría extensivo a usted y a su amada esposa. Aníbal, en estos momentos quiero también aprovechar para pedir excusas a Don Álvaro, ya hemos podido corregir aquí el problema que se generó, que no tuvo nada que ver con la intención particular de nuestro operador, es una situación técnica que resolvimos rápidamente. Ya estamos listos para seguir adelante y bajo ninguna circunstancia la voz de Don Álvaro Arbelo, la participación, es la clave, una de las, diríamos, de las bases más importantes para el éxito de la radio, que es el gobierno de la mañana y la Z101. Adelante. Muy bien, como no, el saludo pues a todo el país, este es el gobierno de la mañana, la Z101, importante decisión la que ha tomado la Junta y espero en pocos minutos, como si fuese un oyente más, escuchar a mi querido amigo Nayib Chaede, porque la verdad que ayer, en la noche y en la ya prima tarde y noche, pues hubo varios debates, mi querido Nayib, sobre este tema, de lo que ya se susurraba, de lo que venía. Y la realidad es que hay unos amigos tuyos que quieren escucharte hoy, muy especialmente. Un abrazo a varios de mis hermanos de la Fuerza del Pueblo, especialmente a Domingo Jiménez y al profesor Omar Leonel Fernández, que debatíamos un poco sobre todos estos temas, de los amigos de la Fuerza del Pueblo. En el día de ayer, la Cámara de Diputados, bueno, no es una decisión que los congratula, que los alegra, es una decisión... No, pero tú le estás dando un saludo, supongo que el saludo tiene que ser efusivo, pero ese saludo tuyo es como con pésame, como si fuera un pésame. Si tú tuvieras que administrar un partido político y de repente vas a recibir 10 manzanas y en lugar recibe 3... No, de repente no, es que nunca se planteó que se recibirían 10 manzanas. Vamos a dejarlo ahí, que yo no quiero... yo voy a esperar que Nayib haga su comentario, que viene con ese tema, porque hay varias cosas que te voy a decir luego. Las expectativas fueron creadas de manera fecha. Pero, qué barbaridad, parece que no solo Nayib está gozando hoy, parece que se está gozando en el rancho entero. Un abrazo a los poledaitos también, qué barbaridad, qué barbaridad, dice... Estás felicitando y dado... Bueno, hermano, la realidad es que siempre, estas son decisiones que de alguna u otra... Un saludo y un abrazo. Tú estás felicitando a los poledaitos y dándole el pésame. No, pero es que... En tu subconsciente, le dando el pésame a la fuerza del pueblo y felicitando a los poledaitos. No, pero es que yo saludo a mis hermanos, pero sé que el momento no es grato. Sin embargo, a los jóvenes, amigos, compañeros del PLD, están gozando, están gozando, están brincando. No es lo mismo tener a León virado con un partido mayoritario que tenerlo brincando con un partido mayoritario. Lo han colocado en una situación difícil, pero nada. Cuando llegue el comentario ahí, yo voy a aportar lo que quiero aportar. Esperando que Nayib, como lo ha trabajado con seriedad y seguimiento, lo enfoque como debe ser. En el día de ayer, la Cámara de Diputados tuvo a bien aprobar a unanimidad la adquisición por parte del Estado Dominicano de 7.9 millones de vacunas del COVID-19. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobamos una resolución que ratifique el acuerdo entre el gobierno dominicano, el Estado Dominicano, representado por la Presidencia de la República y la farmacéutica estadounidense Pfizer Internacional, para permitir a la República Dominicana adquirir 700, 999 mil 875 dosis de vacunas. 7 millones. Bueno, el número fue el que yo lo leí, profesor, dándole lo correcto porque es una aprobación de una resolución. Pero tú dijiste 700. No, 7 millones 999 mil 875. Aníbal. ¿De dónde ando en los 8? Sí, adelante, maestro. Aníbal, mándame unas cuantas. Desde que llegue, maestro, por prioridad, hay que vacunar el cerebro y la memoria histórica de la nación que es usted. ¿Y cuándo llega la vacuna al país? Vamos por partes, mi querido. En las próximas semanas. Mi querida leyenda. Las vacunas llegan, dijo el presidente hace una semana, que las vacunas llegarían en las próximas semanas. Entonces, ¿vamos a esperar las próximas semanas? Que, por cierto, Aníbal, se discutió en la Cámara el tema de la refrigeración para esas vacunas. Porque, por ejemplo, Uruguay, que también ha adquirido la vacuna de Pfizer, ha decidido invertir en la compra de unos super congeladores en Estados Unidos para poder refrigerarlas, porque necesitan de una temperatura sumamente baja. Recuérdate, Rosendo, que los especialistas de la OPS y OMS, y aquí en República Dominicana, sobre todo el Ministerio de Salud Pública, que tan buen trabajo ha hecho, explicaron que hay una fábrica, hay una farmacéutica de esas vacunas, y que ese tipo de vacunas de esa empresa, no necesitan esa refrigeración especial, y que inclusive bastaría con la refrigeración de una nevera. Esa es la de AstraZeneca, don Álvaro, Oxford-AstraZeneca. Esa necesita la refrigeración regular. Pero la que se aprobó ayer en la Cámara de Diputados, para la que se aprobaron unos 95 millones de dólares, es la de Pfizer, que necesita de una refrigeración extrema. Bien, vamos por parte, ahí llegaremos, hasta ahí llegaremos, no os esperéis. Decía entonces que se trata de un pliego de condiciones vinculantes para contrarrestar el SARS del COVID-19, o también el SARS-CoV-2, efectuado mediante el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social del país, y la Pfizer Internacional. Con ello, con ello se coloca en contexto ya la aprobación, y los fondos para resiliar ya la operación que ha llevado el Estado Dominicano. Se va a anunciar al país una serie de empresas del sector privado, van a ser parte de la estructura sanitaria para producir, entonces, recibir y almacenar por poco tiempo, porque esto no es para guardarlo, sino recibirlo para de inmediato iniciar las fases. Se va a recibir por fases, no vienen las ocho casi millones de vacunas en un solo pedido, sino que van a empezar llegando. Se va a, no lo quiero decir todo, porque es una primicia, de hecho, y el gobierno pues tendrá a bien dar todos los detalles, pero se van a quedar incluso unos contenedores móviles con alto nivel de refrigeración y con capacidad para producir puntos de vacunación en diferentes partes del país. Es un plan sumamente ambicioso, es un plan sumamente de alto alcance del gobierno dominicano, pero también con apoyo, involucramiento y disposición del sector privado que va a asumir el tema de la refrigeración en diferentes empresas dominicanas. Nosotros, en nuestro país, tenemos grandes empresas, que no quiero decir el nombre de ellas todavía, para no mencionar una y dejar otras fuera, que tienen la capacidad, porque tienen grandes negocios, que tienen frigoríficos, que tienen áreas de frío, y se van a ser parte de un plan sin que esto implique un costo para el Estado dominicano, sino que lo van a aportar dentro del plan, señores. Aquí está todo el mundo poniendo lo mejor de sí para poder hacer las cosas bien. Fíjate cómo la simple inquietud mía da pie a que tú hagas una revelación sumamente importante. No, simple no. Porque era una preocupación para el país. Simple no, un importante aspecto que usted pone en contexto, y que como siempre, en este gobierno de la mañana, hay espacios de información legítima, fiable, para cada uno de estas situaciones. En este caso, el gobierno dominicano, una vez tenga ya resiliado esta parte, y tenga el cronograma de cómo las va a recibir, entonces se va a anunciar cuál va a ser. Serán, incluso, se habla de 10 a 16. En principio se habló de 10, y se habla de hacer esfuerzos de 16 unidades que van a ser dotadas con todo esto, y el sector privado va a aportar espacios de frío regulados, como se le llama, para poder ser lo que tenga en la parte del pequeño almacenamiento, porque serán cantidades que van a ir llegando, y se van a ir colocando inmediatamente los puntos de vacunación distribuidos en todo el país, conforme a la data estadística que maneja el Gabinete de Salud. Gabinete de Salud, que está haciendo un gran trabajo, y que debe contar con el apoyo, con la colaboración de los médicos y quienes dirigen. Esto no se trata de uno tener una posición particular dentro de una crisis general, sino que se gobierna, se toman decisiones tomando en cuenta el todo, y teníamos, nosotros incluso desde este mismo programa, habíamos analizado el tema de sábado y domingo a 12 del día, de cómo eso estaba trastornando la vida, lo que estaba viviendo la gente en un supermercado antes de las 12 del mediodía. Aníbal, disculpe hermano, un dato interesante, con relación al tema de la vacuna, que tú estás tratando de que pronto llegará a la República Dominicana, y cómo se va a conservar esa vacuna, en esos frigoríficos especiales que se van a utilizar, para los incrédulos, para los que no creen en la vacuna, para los que dicen que no se van a poner la vacuna, bueno, no importa, los niveles de contagio en Israel han caído de forma estrepitosa, luego de iniciada la campaña masiva, con la vacuna de Pfizer, que es una de las vacunas que se van a aplicar en la República Dominicana, han caído a unos niveles increíbles, lo que indica que la vacuna es efectiva. Israel es el país que ha vacunado al mayor porcentaje de su población, aproximadamente unos 56 países ya están vacunando. Así es, así es, por eso sumamente importante, y ese dato que completa el análisis respecto a todo lo que tenemos que nosotros seguir poniendo de nuestra parte, en crear un clima de tolerancia que nos ayude a que la sociedad dominicana entienda lo que estamos viviendo. No existe una medida que sea complaciente general, no existe una medida que nos otorgue el placer para todos. Usted toma una medida que va generando un impacto conforme se va produciendo una leve mejora de la línea o ritmo curva de contagio, pero igual no puede permitir entonces que se le asfixie el sistema económico y de comercio en la República Dominicana. Ayer, don Álvaro daba el detalle de la aprobación por parte del gobierno dominicano de otra bolsa de colocación de recursos a través de Promipime. Fue una propuesta que se hizo en este programa y que puntualmente, en cuanto a lo de Promipime, tendrá una suma importancia, porque el Consejo de la Mediana, Micro, Pequeña y Empresa, Promipime, Consejo Nacional, ese consejo, que en uno de sus programas se llama Banca Solidaria, pero es Promipime, la estructura, esa es la institución del gobierno dominicano que más contacto tiene con los pequeños y micronegocios en los barrios, los sectores y en los municipios, secciones y parajes del país. Promipime tiene la estructura de llegarle de manera directa a todos y cada uno de esos negocios, además del concurso del liderazgo de las asociaciones de pequeños comercios. A través de esa estructura que tiene un techo de colocación de recursos, en Promipime no se puede otorgar un préstamo que vaya más allá de 5 a 7 millones de pesos de manera excepcional. La media de colocación es de un millón de pesos, lo que significa que esa cantidad de dinero colocado a través de Promipime que tiene como director a Porfirio Peralta, que es un técnico que conoció a Promipime, trabajó ahí en el año 2000, 2003 y que tuvo un gran involucramiento en el proceso de activación comercial y de liderazgo de los negocios, sobre todo en el Gran Santo Domingo, en la parte este de la ciudad. Tienen entonces ahora la oportunidad de que esta cantidad de recursos llegue directamente hacia el micro, pequeño y mediano negocio. Las colocaciones anteriores, si bien impactaron la economía y se sintió, es un tema de ir directo al más pequeño, porque la estructura bancaria no permite, por lo bancarizado y estructurado que se da, el tema del manejo de los recursos de los negocios pequeños, no permite que esos pequeños negocios accesen a ese dinero, sobre todo por los riesgos y los parámetros de calificación que tiene la banca, que es al mismo tiempo verificado por la Superintendencia de Bancos. Promipime, como es un programa especial concebido por ley para un sector que busca usted ayudar, empoderar y que muchas veces tiene niveles de crédito rojo, pues usted tiene la oportunidad como Estado Dominicano, a través de Promipime, de nuestro querido amigo Porfirio Peralti y el equipo que lo acompaña, allá, pues tienen una gran oportunidad de colocar estos 4 mil millones de pesos de manera directa para que se pueda sentir en los barrios, en los sectores, en los campos, en los negocios pequeños, préstamos que vayan a impactar directamente al pequeño negocio. Con esta medida, con esta medida y darle el espacio que ya lo vamos a verificar el sábado y el domingo, vamos a observar cómo se comporta la gente y conforme a cómo vaya ese desarrollo, entonces iremos evaluando, apenas se tomó una decisión de 14 días, ahí vamos evaluando y en función de cómo se desenvuelva tanto la estadística sanitaria como el comportamiento ostensible de la gente, tomaremos otra decisión, pero lo importante es seguir empujando por el mismo lado y entender que se gobierna, se gobierna no para un grupo, se gobierna para las mayorías. Vámonos Kelvin. ¡Gracias!